Bueno, ha tenido, y hay que reconocerlo, una estructura bastante sólida que le ha aguantado los embates del equipo herediano. Siempre sabemos que herediano se luce con las combinaciones muy rápido en las llegadas al área rival. Y aquí ha tenido un buen control el equipo del Uruguay, que ya amenazó con esta acción, que se fue hasta el cobro de la falta, el balón que le pegue en el antebrazo al jugador del equipo herediano. Bueno, eso tenemos que reconocerlo, que lo lleva pegado al cuerpo. Sí, no hay intención de jugar el balón con la mano. Pero ve en lo que termina esta acción. Bueno, un golazo para Randall Azofeifa Corrales, el jugador que decíamos, 8 años se había ido a Europa, 7 se fue a Europa, regresó. Y desde un febrero del 2006 no marcaba gol en el fútbol de Costa Rica. Aquí reaparece con este golazo, con su gran argumento, que siempre ha sido el remate de media distancia. Estas jugadas a balón parado y el Uruguay sorprendido en Rosabalco. Y aquí con las llegadas hemos dicho que los centros o las acciones a balón parado pueden generarle mucha complicación al rival. Aquí la cruza Esteban Ramírez, pero nadie de su equipo puede alcanzar a rematar con el marco ya totalmente solo. Después hay que decir que herediano ha tenido un control del partido sin hacerlo manifiesto con grandes ocasiones de gol, porque el Uruguay de Coronado ha marcado bien, ha limitado algunas alternativas. Parker que sigue dejando muchas dudas. A mí me parece que no tanto en la forma en la que mide la salida, sino en cómo apriciona y atrapa la pelota.